Hola soy Juli Lover, yo soy Juli Marmaitán y bienvenidos a un nuevo video Juli Lover hola hola bienvenidos a un nuevo videito para youtube cumplo año y estoy cumpliendo 14 años, ya estoy vieja de verdad se los juro, les admito Camila que pasa pues si estoy haciendo un video no se los admito que osea es muy feliz cumpleaños pero a la vez como que se das cuenta de que vas creciendo y como que donde quedara la niña del pasado nooo yo admito y yo extraño a la Juli del 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 2017 pero es obvio que no va a regresar asi que no puedo hacer nada y yo ya no puedo hacer nada y y quizás no es que se vaya a ir como que nunca la vamos a ver sino que es otra esencia, otro crecimiento otra madurez y es muy dificil porque saben cada dia te das cuenta que la vida es diferente y por ejemplo esa niña no se preocupaba pero esa niña no estaba siempre triste esa niña tenía a su mamá y a su papá junto asi que esta niña ya no pero esta niña es muy diferente y va a ser mejor lo prometo y bueno miren que ya vinieron los regalitos ya los voy a abrir con ustedes asi que esperes un momentico como se me ve? bien bonita y la mia cual es este? ay no hay nada como que no hay nada? ay no hay nada ay Valentina no me traites nada a verla si eres rata a ver ahora quiero ver el de mi tía deja deja me espere mal de mi tía ok no, no, no lo se el primer regalo es de? mi tía deja es uno se va tan que tanto que yo me siento tan que osea este falta el de Valentina que no se donde esta pero estoy emocionada porque no lo sabemos con un codillo pero esta ahí esta bonito ahi voy a vestir le voy a mostrar como me quedo este es un quieto ya falta el de Valentina ya llego el momento de vestirme le voy a mostrar lo que me voy a poner jajaja ok 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 ya ok 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 me acabo de bañar el pelo si queda normal porque ok ok vamos a empezar les voy a mostrar aqui ok para hoy me voy a poner ese vestido que es un vestido jalapita con ajá con estos zapatos que me regala mi tía que por si te le mostre asi que me voy a cambiar ahorita van a ver como me quedo bueno les cuento mi youtube regoluita la gran ayuda te ves que tu no tienes pelo rulo yo no tengo pelo rulo que? ella tiene pelo rulo ella no se lo ella se lo plancha nomas si ya bueno este es mi kit que me regaló Valentina ustedes no saben es la chica que le hice la forma desde hace mucho tiempo vamos a hacer una recombinacion de esto y esto es y bueno y bueno y bueno Juli Lovers quiere ver mi outfit ya ya corta paulo tu ya no me haces año oh no me digas un te extraño tu estas en el y bueno y bueno que ya llegamos ya llegamos Este lugar está bien chido Siento, o sea, normal Es que, bueno La gente me ve rara, pero a mí no me importa De verdad Bueno, vamos a entrar A la fuente, así que Estoy muy osorada por esto porque Tiene como tiempo que no, y venía Miren, ay, qué bonito Es mi momento Qué bonito Está súper chingón, bien perro, bien padre Acabo de encontrarnos nada, nada Te voy a decirlo Ok, acabamos como que No sé qué queremos hacer porque, o sea, es un tiktok ¿Es el tapabocas, pues? No, o sea Mira, este Les cuento Que miren que este lugar O sea, hice una estaba una mentira Ni que fuera tonta O sea, ustedes saben que yo soy loca Así que Ok, ok Vamos a continuar Le dije a Valentino que nos prestara para su tiktok Pero no nos quiso dar Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Les tengo Le quiere mi push Ay, pues qué cómodo Es que se me olvidó que a ellos le gustan A veces bastantes bandas Bueno No, porque Ah, verdad Soy yo, baby girl Ella es mi novia Nos vamos a cazar Que vamos a hacer Pijamada Quítate tú Quítate tú Sería bueno Pasarla con familia Ay, están cumpliendo años ya al frente Los vecinos Sí No sé quién cumplir años Pero, ay Pues bueno, si no saben Esta es nuestra mamá La que está ya Ella es nuestra mamá Valentina La goli Ella es la goli No se metan con ella Los destruye Quiere que te mate a ti O que te mate a palo Tú quieres que te mate a ti O que te mate a palo Yo, madurar Yo, madurar Es para las frutas Madurar Yo no voy a estar madurando Me siento tan Por Por allá Si eres estúpida Güey Yo, yo Este es mi tercer cumpleaños Sin mi mamá Ella está llorando Por un vato Ya, ya Para acá Le traen una burguesa Ella está en un lado de un vato Que se llama Jessy Pero el vato no le hace ni caso A Vito Ni la hora Es chiste Yo estoy enamorada de Tiago Mad Bunny Yo de Tiago Y Pablo Londra Y hombres los dos Y mi mujer es Olivia Rodrigo Y Kenio Voy a traer las cosas Y no la comida Así que O sea, pueden ver Creo que fueron a comprar McDonald's Aquí tenemos No, no fueron Se dijeron Vamos a McDonald's No dijo eso Dijo que no iban a ir para McDonald's Tenemos refrescos Unos panes Y unas pizzas Ah, esta es alita Ah, esta es alita No sé Este, bueno ¿Qué opinan? Ay, me encanta la comida Siempre, o sea Me traigo las cosas En la casa Y me traje unas velas No sé Las compré No son años Ya son meses La gente viéndome Es como Sí, las traje Ay, nos dicen Putas Se dice Velas O sea La voy a poner Porque yo cumplo Yo cumplo año Porque soy Otra aquí Otra aquí Qué pedo que es esto Ya A comer Se ha dicho Ella 58 Lo nuestro fue como hielo Pero es casi casi No, mentira Ay Cállate Bien Happy Vamos a hacerle probabilito Ahorita Ahorita O sea, con calma Porque o sea Y no habrá Se ha pegado Que no disparas Sí, yo sí quiero Ay, perra Quédate Sol Viene la casa De la chamba Pero Vamos a andar Manezco Esa pieza Todo Sí, cada día No sé si es mi casa Y cada día se secó Ah, mira Aquí está el picador Estamos llenos ¿Qué es el picador? Miren mi panza De comida No, pues No No, lo traje Ok, voy a agarrar la yopor Sí, yo soy Sí, yo voy a agarrar Ah, po, se me cae A ver Ay, qué rico No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, nada que ver O sea, nada que ver Amiga No son de este estilo Se ofenden Los leos se ofenden mucho, ¿ah? Los tauros Sí, de verdad Que nada No, es que yo no me ofendo Yo no me ofendo Depende Ajá, sí, bruxi Ah, quiero serte mi ticto Vamos a ver A tu bruxi Que yo no quiero Ok, ya Ok, ya Yo no quiero Yo no quiero Pero es chiquito Yo quiero La primera Pero es para acá Tiene que ser para acá Que yo quiero ver, o sea ¿Dónde está mi asiento? O sea, que sea ya Ya, prende Yo quiero prender la vela No, ya va No, no vale Yo quiero hacer algo 4, 3, 2, 1 Thank you for the happiest year of my life Oh, no, 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 no No, 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 no Eso, vale, cortale, vale ¿Qué tiene que ver con esa vela maquillada? ¿Cumple? No, no, pues Eso es nada Para lo que te voy a agarrar Guardar la tola Que lo voy a decir ¿Cómo hace lo que le echaron? No, 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 eso que eso es nada Tienes que reír Tienes que más nada ¿Qué vas a hacer? Por allá No voy a ir a la universidad nunca Porque te va a ver No, vas a salir Vas a salir bien Y toda No, 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 no Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, tú me tuviste amenazada toda la noche Ahí está Vamos a enfocarla más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira, mira Está la cumpleañera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira, le va Enseñe la chaqueta a la otra Ahí va En la cara de Verónica Vamos a subir a unos juegos Miren Esto me va a hacer nada Pero Al principio no quería dejar entrar Porque era con darle mascarilla Pero ahora Mira, véstame esa Sí Ahora sí ¿Cómo vale? Así que Ahora vamos a entrar Y vamos a entrar A grabar Adentro Vamos Camila Fácil Ahí estoy, miren Está bello Yo siempre he querido una de esas Pero como que no tengo suerte Al principio Cuando empecé toda esta Como que ahí tenía suerte Pero después como que Ya no tuve más suerte A ver Chingón todo esto ¿Sabes? ¡Au! ¡Begos! Oye Deja de hacerme girar en en vano Y a jugar en en vano Ok, ok Cuando se se para Se para Se para ¡Ah! Ya muero Jueguitos Venga, 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 venga Acompáñame, chicos Que usted es eso Mis amores Amores O sea, esto está Bueno, a ver Como que no sé Pero un momento Cuando llame ya decidí De lo grabar, ok Ahí vienen que Cerraron los juegos O sea De ahí Pero no, vamos a meter Un asesor O sea Mira, tienes que para ir al cine No, no creo Bueno Quería comer helado Pero estoy madre Pero no importa Porque es un secreto Ay, bueno Ella quiere heladito Star Wars ¡Ah! Llegamos Mira los helados Están los 50 Vamos a decir Lo que me compras Ay, yo quería No, ahora Yo dije que es mi cumpleaños Este día es una Basura ¿Dónde quedan asentos con este? Este día es una basura Literalmente Pero eso son 100 soles En el Rosén Pero eso Vamos, vamos Vamos Para abajo Mira El ascensor ahí viene Sí El ascensor Se va a decir Nosotros Nos vamos Ay no Ahorita los dos Nos vamos En el asesor Espera, espera Al estés No está abierto Ay No, en el espejo. Ando re maría. Ok, vamos a bajar abajo. Y en las canciones chicas lo que más es... A mi no me gusta, a mi me encanta. ¡Woo! Voy a esperar a pasarme, lo voy a intentar. A ver, un sol, wey. No hay nada de sol. Ay, si esta es Rick, mira. ¿Rick? Esta es Rick, si. Ya que número es en la 57, ven. Yo le hago, perry. Estamos bajando. Ok, ok. Que soy el juguete de todas. Ay, a mi no me gusta. Ay, a mi no me gusta. Ay, a mi me encanta. A mi no me gusta el perry, a mi me encanta. Verónica, nos vamos a hacerle la propuesta. Ay, a mi no me gusta. Ya vamos, mira, mira. Güey, ese vato ese. No, güey, ese vato que esta ahí, mira, este momento. Ay, lo perro. Ese vato. Ese vato. Te voy a cambiar ya. Uy, aquí, mira. Mira, está muy bonito. Bien. Bien, bien, bien. No sé si colgar las luces o colgarme yo. No fue antes de irme. Me siento, ustedes no saben como yo me siento. Me siento mal. Malísima. Me roto. 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 Ojo, lo esperaba. Ojo, mink. Me roto. Me roto. Y 목, lo esperabas. Me roto. Ojo. Hojo, mi amor. No es verdad. Ustedes aquí, ¿no? Vamos. Espero que les haya gustado este video. Ya está con estos dos videos que se re know. Voz. Yo espero que les haya gustado Y adiósito, los amo